...y que no se permitan estas agresiones, que creo que es la prioridad, más que quitar el autobús de medio. En el autobús pone, si no me equivoco, lo he visto muy rápidamente, las leyes de género discriminan al hombre, y están pidiendo que se discriminen esas leyes de género. Bueno, yo sí te puedo decir que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es que es un hecho, es un dato evidente, que las actuales leyes de género, con sus múltiples variantes autonómicas, etc., discriminan al hombre de la mujer. Y la Constitución dice una cosa muy clara y muy sencilla, y es que los españoles somos iguales, independientemente de otras cuestiones, y ahora mismo hay leyes que discriminan a un género frente a otro, igual que se busca discriminar de una manera u otra. Yo creo que la actitud de quienes les asaltaban es, además, ya te digo, si te pones a analizar ya incluso con los símbolos, ¿no?, alguien con una bandera LGTBI, con un símbolo antifascista, es decir, comunista, cuando en la Unión Soviética al propio ministro de Asuntos Exteriores, Shining, le mandaron a una clínica del año 25 porque tenía que curarse la homosexualidad. Bueno, hay gente que tiene un cacao mental tan importante que, de verdad, se les ha olvidado, probablemente se les ha programado de forma que se les olvida lo esencial, que es que hombres, mujeres, altos, bajos, peludos, calvos, listos, tontos, como pueda ser yo mismo, o mi ombligo, o el tuyo, son exactamente iguales, y por tanto tienen que ser respetados igual por nuestras normas.